Si solamente almacenamos las onzas como valor o como metal precioso, como metal de plata, como inversión, realmente las necesidades, los requerimientos de conservación no son muy grandes. Y sobre todo si almacenamos gran cantidad, que si queremos tener una cantidad importante de dinero en plata, realmente al final hay bastante volumen lo que tenemos que guardar, no podemos andar con muchas consideraciones. Pensemos una cosa, la mayor parte de las onzas de plata pura vienen en unos tubos de plástico, estos que vienen de la refinería, que no tienen demasiado cuidado en su conservación. Las monedas de plata 999, que es un metal muy blando, que se raya prácticamente con la mirada, vienen almacenadas dentro de estos tubos de 25 en 25. Y realmente si fueran monedas cuyo destino fuese ser conservadas de una manera impoluta, pues no vendrían de esta manera, no vendrían guardadas de esta manera. Vendrían, pues como suelen venir, las monedas de coleccionismo, las monedas conmemorativas, pues que vienen con su estuche, en su cápsula y tal. Entonces tenemos que pensar a veces qué es lo que estamos haciendo. Porque si realmente queremos conservar simplemente plata, a mí me llama mucho la atención mucha gente que me pregunta si es normal que una moneda de inversión venga con rayas y tal. Es que una moneda de bullion, de inversión, es una moneda, en realidad es un disco de plata que se ha grabado algo. Y esto del tubo, esto de que vengan de fábrica así, es la principal señal de que no deberíamos de tener tanto cuidado con las monedas. Ahora bien, si ya a las monedas de plata les queremos añadir algo de coleccionismo, lo cual me parece perfectamente lógico, es decir, que aparte de almacenar plata, pues queremos disfrutar de una colección, disfrutar de la belleza de las monedas, tenemos que ser conscientes que nos estamos alejando del objetivo principal. Pero bueno, es completamente lícito y al final casi todo el mundo lo acaba haciendo. Entonces tendremos que, de alguna manera, intentar preservar las características de la moneda, tanto físicas como que no se rayen, que no se golpeen. Vuelvo a repetir que la plata es un material, la plata pura es muy muy blanda. Y también, pues que no se vean afectadas en la mayoría de lo posible por los agentes atmosféricos, ya que la plata no es como el oro, sino que se oxida, bueno, más que se oxida, se ve alterada muy fácilmente con el ambiente. En este sentido, la primera idea que suele tener la gente que empieza a guardar onfas de plata, sobre todo si viene del mundo de las monedas, es utilizar los cartoncillos que se utilizan normalmente para conservar las monedas. No es una buena idea, no es una buena idea, porque estos cartoncillos en realidad son para monedas de curso legal que tienen una aleación que normalmente les permite ser bastante resistentes, es decir, ninguna moneda de curso legal que ha circulado se ha acuñado nunca en plata pura, siempre era como mucho plata 900, pero bastante normalmente plata 800, incluso plata 500. ¿Por qué? Pues porque monedas que tenían que circular y que estar golpeándose todo el rato para que no perdieran su forma, pues la plata tenía que ser aleada con otros metales. Entonces, en las monedas bullion, cuando almacenamos plata, no tiene sentido utilizar cartones. ¿Por qué? Porque en realidad no vamos a hacer una catalogación de la moneda, ni vamos a necesitar escribir ahí. Y sin embargo, estos cartones no las protegen en absoluto de los golpes ni de las rayaduras. No es la forma adecuada. Hay gente que directamente no las saca del tubo, las deja precintadas, las almacena como metal, como un bloque de metal, casi como si fuera un lingote, pero al cual ni siquiera acceden, porque piensan que el día que lo vendan, lo venderán precintado y bueno, pues como cuando compras esas monedas de 12 euros o de 2.000 pesetas y no las sacas del plástico, del blister, que es un blister horroroso, pero bueno, porque hay esa sensación como de que pierde el valor. Bueno, es otra idea. Pero si además de almacenar metal, lo que quieres es disfrutar, pues necesitas un sistema que te permita ver por lo menos, por lo menos ver la moneda. Lo más inmediato suele ser las cápsulas de plástico. Las cápsulas de plástico, que permiten, protegen bastante bien la moneda de los golpes, la protegen también de los agentes atmosféricos, pero no tanto, y que bueno, pues hay que intentar que se adecúen lo más posible al diámetro de la moneda para que no bailen como baila esta, porque quieras que no, se acaban golpeando. Las hay que tienen, como vimos en las monedas de 12 euros, una pestañita o que tienen el canto liso, que en el canto pues también puedes apreciar si la moneda tiene el canto rayado o cómo lo tiene. Este es quizás el sistema más habitual para guardar las onzas con cierta protección. Está también el sistema de las bolsitas de plástico, que muchas tiendas te lo venden con las bolsitas de plástico, los estuches de plástico. Estos estuches de plástico, que esto en realidad no protege gran cosa, protege más que el cartoncillo, pero a mí me gusta sacarlas porque realmente las cápsulas pues tampoco valen mucho más. Os dejaré, hay muchas marcas de cápsulas de estas, la marca alemana Leuturm es un poco la más conocida, os dejaré abajo enlaces a todos los productos que vamos a ver, pero merece la pena yo gastar un poco más porque muchas de las cápsulas chinas son plásticos que son ácidos y realmente en vez de proteger, protegen de los golpes pero de la atmósfera pues no protegen nada, más bien atacan la moneda. El siguiente paso en la protección, que bueno, pues que deberíamos aplicarlo, esto ya se puede aplicar a monedas que queramos preservar de una manera especial, porque no sean simplemente monedas de boolean, sino que tengan algún motivo o algo, una antigüedad que nos interesa preservar. Es el sistema de Ultra Intercept. Intercept es un sistema de Leuturm, que son estas anillas de esta goma, que no es exactamente neopreno, es una goma especial, y es un sistema que ellos garantizan que la atmósfera no va a afectar a la moneda para nada, al menos durante 15 años. Es un sistema bastante más caro de lo que pueda ser la simple cápsula, pero nos garantiza que está protegida. Yo lo utilizaría simplemente para las onzas un poco más caras de lo normal. Para una filarmónica o para una Mappel pues no tiene mucho sentido utilizar este sistema. Un sistema en el que las onzas quedan muy bonitas es el sistema Quadrum, es decir, las cajitas estas de forma cuadrada y con un fondo negro que la verdad es que realfan la moneda muchísimo, muchísimo, y la protegen. Las monedas quedan muy bonitas, se pueden observar perfectamente, quizás la única pega es que el canto no es visible. Yo este sistema lo utilizaría también para las onzas que sean de un precio un poco superior al normal, porque tiene un problema. Todo esto tiene un problema, claro, que no todas las onzas tienen el mismo diámetro. Y para comprobar que nos queden perfectamente aisladas, pues el diámetro tiene que ser exacto. Esta, por ejemplo, tiene un poco de holgura, ahí lo veis, pues porque claro, es que al final tener Quadrum de un diámetro, Intercept del otro, pues es un dineral. Y esto lo reservaría yo para las monedas que sean realmente fuera, un poco fuera de lo normal. Hay que decir que hay las Quadrum normales, como es esta, y Quadrum Intercept, que son más caras, en las cuales la goma esta es del mismo material que esta, es decir, aislante para la humedad y para los agentes atmosféricos. Para saber exactamente el diámetro de las monedas, en el caso de las onzas también, pues suele ser interesante tener un calibre, a ser posible electrónico, que nos mida exactamente el diámetro de las monedas. ¿Para qué? Bueno, no solamente para escogerle la cápsula adecuada, que es lo que pensaréis algunos, porque realmente los diámetros de las monedas se pueden sacar de muchos sitios, sino muchas veces para comprobar si la moneda es auténtica o no. Es decir, cuando la moneda se hace de otro material que no es plata y se intenta imitar una moneda, pues evidentemente al tener otro peso específico, los volúmenes y los diámetros tienen que cambiar. Y una forma, sobre todo, de comprobar en las onzas de oro es medir que las dimensiones sean exactamente iguales que las que nos marcan en la página web de la casa de la moneda que lo emite. Una vez que tenemos encapsuladas y protegidas las monedas, pues siempre podemos avanzar un poco más. Y si aparte de querer guardarlas en una caja de galletas, que suele ser lo más habitual, pues queremos para algunas onzas que sean un poco más lujosas o más específicas, más bonitas, guardarlas de una manera especial, pues por ejemplo hay el sistema este Volterra de Leuturm que son estas cajas como de madera o imitación de madera pero con un acabado muy fino en el cual pues se pueden meter las onzas y quedan realmente espectaculares. En principio estas cajas las hay con varios acabados para monedas Quadrum como es este caso, es decir, que los agujeros o los huecos que tiene son para cuadrados pero que ya veis que sin mayor problema aunque va a ir un poco pues también se pueden meter ahí las monedas en cápsulas ultra normales circulares. Bien, hombre, evidentemente si estamos acumulando un montón de monedas de plata de onzas al año pues las cajitas estas son bastante caras, no es para guardar esto filarmónicas, es para guardar monedas que nos han costado un poco más o que sean más bonitas, más espectaculares para fardar con los amigos o amigas. Bien, estas son caras, estas, creo que andan por los 38, 39 euros cada caja, bueno, el precio de una onza un poco cara y bueno, quedan realmente espectaculares. Otro sistema que es quizás un poquito más económico y que es quizás más funcional que el otro para acumular monedas es el de las bandejas las bandejas apilables, estas bandejas que tienen una tapa plástica transparente que se pueden abrir así, puedes acceder con facilidad a las monedas, realmente se pueden apilar como veis aquí, ¿veis? se pueden, tienen unos agujeritos aquí que se pueden apilar unos encima de otros para ocupar menos espacio y que siempre van a estar las monedas bien protegidas y observables con facilidad a la hora de poder clasificarlas y tal, luego se pueden sacar sin mayor problema y ocupan quizás algo de menos menos de sitio o son más funcionales que las cajas Volterra, los estuches Volterra. Las hay como estas con receptáculos o con huecos cuadrados para las Quadrum y las hay también con huecos redondos como esta para las cápsulas ultra directamente o incluso para guardar las monedas al estilo de los monetarios antiguos. Otro sistema quizás también más económico es el de las hojas en cap las hojas en cap pues son estas hojas que están tienen aquí los cuatro agujeros estándar para ser clasificadas dentro de un clasificador normal y se abren como si fuera un libro aquí puedes meter las onzas que encajan tiene una cierta holgura para que para que entren distintos diámetros o casi todas entran y luego hay que cerrarlo pues muy bien por presión y esto se mete dentro de un clasificador con las anillas y las puedes observar tenerlas todas controladas sin que se sufran ningún daño el problema que le veo a esto el problema es que esto coge un peso salvaje coge desde luego no puedes meter en un clasificador 15 o 20 hojas de estas cada una con 20 20 onzas de 31 gramos es que es un es muchísimo peso lo que coge para un clasificador cualquier clasificador normal que quedara destrofado entonces al final solo puedes meter 4 o 5 hojas o 4 como mucho en un clasificador que tendrá que ser reforzado especial pero bueno también quizás se puedan guardar así sin más todo esto siempre repito para cuando quieras ver las onzas y tenerlas y no simplemente almacenar pues plata en el mismo estilo también tienes hojas en cap para cuadrum que son estas que simplemente estas no son como un libro no tienen parte de atrás y tapa sino que son simplemente por presión tú metes aquí las cuadrum y quedan muy bonitas y la hoja pues tiene los agujeros como para ser clasificada también con el mismo problema que las otras es decir que esto coge muchísimo peso y bueno pues no es tampoco como para andar pasándolo todo el día y tal pero es una forma de poder disfrutar de las onzas sin tener que tenerlas siempre almacenadas de una forma no visible bien pues esto ha sido uno de los sistemas que se me ocurren como para guardar onzas que no sea simplemente meterlas en una caja o almacenarlas con el menor volumen posible os dejo los enlaces de todos estos productos en Amazon por si os interesan y ya nos despedimos hasta el próximo vídeo como siempre os digo que si os gustan estos temas de las inversiones en tangibles que os suscribáis al canal hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!